Hola que tal amigos de redes sociales, como están? Los saluda el violinista Fernando Vadillo, ganador del reality show México Tienen Talento y los invito a que este domingo 1 de diciembre a las 5 de la tarde me acompañen en la presentación de mi disco Home Sweet Home recuerden que este evento se realiza en el marco del premio estatal de la juventud acompáñame, no faltes, 1 de diciembre a las 5 de la tarde en el auditorio Gota de Plata presentaré mi disco Home Sweet Home ¡Gracias por ver el video!